Con otra nota, ya estamos en comunicación con Marcela Campagnoli, ella es bonaerense, diputada nacional, Coalición Cívica Ari. Marcela, diputada, bienvenida, buenas tardes, perdón por la demora, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo está? Estoy medio apurada porque estoy en medio de la sesión. Totalmente. Bueno, queríamos preguntarle qué nos puede decir acerca de la sesión, qué está ocurriendo, qué nos puede contar. Una sesión muy mala, desorganizada, sin liderazgo, que todavía no hemos ni siquiera empezado a tratar los temas que tenemos que tratar. Bien, entre esos temas está el tema del presupuesto universitario, no se ha avanzado aún allí con eso, y qué otros temas... No, por esto, esta es una sesión especial, lo cual todavía ni siquiera hemos tratado si la sesión va a conciliar o no, porque hay que aprobar el temario, necesitan dos terceras partes, todavía no hemos votado eso, así que no sabemos todavía qué necesidad va a tener esta sesión. Bien, diputada, ¿y qué otros temas están en el temario que sean relevantes para...? Solamente educación y fósil, solamente financiamiento educativo y fósil. Financiamiento de universidades y fósil. Bien. Diputada, ¿qué puede llegar a pasar en diputados ante el retorno de la ley base? ¿Hay ahí alguna controversia con lo reglamentario? ¿Qué me puede contar? No, si el diputado puede insistir en la votación anterior, depende de cómo salga aprobado en el Senado, depende de eso. Si el Senado se aprueba por cien de mayoría o modifica por cien de mayoría, tiene que repetir eso en el diputado, así que todo eso depende de cómo salga votado en el Senado. Hay algunos diputados que plantean la posibilidad de aprobar parcialmente las modificaciones. ¿Esto se puede hacer? Depende, por eso digo, depende de cómo se ha votado. Se pueden aceptar las modificaciones, claro que sí, pero depende del número de votos que tuvo esa modificación para ver con cuántos votos necesitan aprobar los diputados. Bien. Diputada, usted presentó, digo, con todo esto que está ocurriendo con España, con el Presidente, con las relaciones bilaterales, usted presentó un pedido de informe sobre los viajes oficiales de Miley y, esta es mi opinión, no la están tratando muy bien en redes. ¿Qué nos cuenta? Claro, yo pedí, a ver si la gente se confunde, si todos los ciudadanos le dijimos informes de cómo utilizan nuestro dinero los gobernantes, los gobernantes se me darían mucho más de cómo utilizarlo. Y esto que he pedido al Presidente, esto lo he pedido a Antotas Fernández, a Cristina Kirchner, la causa que tiene Cristina Kirchner por los muebles. Bueno, me tengo que ir a votar. Ah, perfecto, perfecto. Entendemos perfectamente. Gracias por la comunicación, diputada. No, por favor. Le agradezco muchísimo. Ahí estábamos hablando con Marcela Campagnoli, bonaerense, diputada nacional por la coalición cívica. Bueno, de esto se trata este programa.